Muchos años después, frente al pelotón, el suicidario de los pueblos. El conocimiento es para ponerlo al servicio de las causas de los pueblos. Si uno quiere leer la historia doble por un solo canal, lo puede hacer, y llega a las mismas conclusiones y a la misma idea. Pero a mí me gusta más el canal A, y cuando me quiero dormir, cojo el canal B. Yo he dicho que cuando me muera, que me devuelvan a mi tierra. Porque la manera de ser de mi gente, para mí es lo más valioso. Cómo son, cómo lo tratan a uno, la consideración, la amistad, el amor. Y en ese sentido, pues no. Yo creo que sigo siendo Caribe. Orlando Falsborda. Un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.